El Padre ha sido de Santa Rosa, Tauca, llegó como cualquiera que va llegando y nos entregamos. Yo no soy de aquí, y yo llegué y estoy entregado a la comunidad. Y así como el Padre ha sido. Y el Padre, el amor que le tenía a la naturaleza, el amor que le tenía a los árboles, y el amor que le tenía a las frutas, dijo, el día que me muero, me tengo que morir debajo de un palo de zapote. En la actitud esa la gente era que siembren la semilla, que no se pierde la propia, la natural. Lo que miran, que esto es natural, lo que se mira aquí es pura semilla natural, no viene de otra parte. Sino que viene de aquí mismo, de la misma naturaleza que siembra uno. Lo que es la semilla del maíz, ahí lo miraron, que está, unos que están recién sembrados, otros que ya están, o un poquito más grandecitos, que están ahí, está el bore. Está el bore, está el plátano. Ahí está la mata de yuca. En la comunidad, trabajar en Minga, unidos, y todos los alimentos que sean, como que dice, la olla comunitaria. A las 2 de la tarde, recuerden que esta información hace llegar... Pues el anhelo del Padre Asid, la emisora, la emisora, llama Ocaína Estéreo. La cooperativa Amar es amorosa, y lo reciben con buen sentimiento. Yo aprendí muchas cosas. Aprendí dejar el vicio. Aprendí a enseñar al otro. Los sacramentos, como animadores que nos enseñaban nosotros. A la oración, enseñar cómo debe vivir. Cómo debe tratar la naturaleza. Esa es como obra del Padre Asid. Yo soy desplazado, hago parte de la mesa municipal de víctima, como víctima que soy. Pero soy desplazado, pero no olvido las enseñanzas del Padre Asid. Cuando mataron al Padre Asid y se estaba en pasto, estaba llevándola a un control mental en el perpetuo socorro a mi esposa. Y entonces en eso escuché la polemisora, que escuché cuando dijeron, mataron al Padre Asid desde Puerto Caicedo. Entonces yo quedé, sin voz. Van a hacer una marcha, lo que hizo el Padre Asid y vamos a celebrar. Estamos celebrando y nunca nos vamos a olvidar del Padre Asid. Nunca. ¿Qué es el Padre Asid? ¿Qué es el Padre Asid?